Bueno, les presento la canción para la serenata Las Circunstancias Si te vas, si te vas, te vas Aunque el corazón se me paralice Si me das, me das Si me das, me das Que es un privilegio morir de amor Si la vida casi no vale nada Que es hasta bonito perderte así Por tu voluntad y tu parecer Por favor no sientas pena por mí Que yo me acomodo a las circunstancias Si te vas, te vas Otra vez Eso Aunque no me aceptes el desayuno Si no es más, no es más Si no es más, no es más Aunque la memoria se te confunda Si te da, te da Si te da, te da Si quieres, te ayudo en bajar maletas Mientras que te alistas y te acicalas Si quieres, te llevo hasta el terminal Pa' decirte adiós por última vez Sabes que yo adoro verte contenta Aunque me lastime la circunstancia Si te vas, te vas, te vas Si te vas, te vas Si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas해서 ¡Gracias!